Tengas paz en tu corazón No permitas que la ansiedad invada tu vida Confía, el Eterno está haciendo una obra perfecta, sobrenatural En la vida, en el corazón de tu hija En su esposo, en tu nieto y en tu nieta Cuando tú y yo oramos Cuando tú y yo mantenemos en continua alabanza, gratitud al Señor Él hace una obra perfecta en la vida, en el alma, en el corazón de tu hija No trates tú de arreglar la vida en tus propias fuerzas Deja que sea la gracia ilimitada del Señor Eterno Obrando en la vida de tu hija Obrando en el corazón de su esposo Nunca olvides este aspecto El Señor Todopoderoso es el que hace en tu hija Nuevas todas las cosas Él hace que todas las cosas en el corazón de tu hija Sean transformadas Porque este es un tema del corazón Tú no pongas ansiedad en tu vida No te preocupes No estés ansiosa Tengas paz El Señor Eterno está obrando en la vida, en el corazón de tu hija Él está obrando en el corazón de su esposo Él está haciendo una obra perfecta en tu nieta y en tu nieto Bendecida tú En el nombre de nuestro Mesías Yeshua El Señor Eterno está obrando en tu hija